Bienvenidos a eso que llaman música. ¿Cómo estás, Cepeda? A toda madre, mi Lalo. ¿Tú cómo andas, güey? Excelente, excelente, porque otra vez tenemos invitado. Tenemos un invitadazo el día de hoy. Hugo, el hijo de Marta. ¿Cómo estás, carnal? Bien, bien, carnal. Gracias por la invitación. Ahora sí que me trajeron desde el extranjero, güey. Muchas gracias por invitarme a su espacio. Y, pues, a darle. Gracias a ti por acompañarnos. Es un gustazo tenerte aquí, hijo de Marta. Hijo de Marta. A todo mundo como que le causa cagada ese pedo del nombre de... Pues es que sí, sí está cura, ¿no? Sí es diferente el hijo de Marta. Sí, me ha abierto muchas puertas, honestamente. Con gente que he conocido cuando se enteran del nombre de mi página. O que me mencionan así como el hijo de Marta. Como que causa. Sí, pues, es que sí está catchy, güey. O sea, sí es así como que... ¿Quién es ese güey? ¿Quién es ese güey? Pues el hijo de Marta, güey. Sí, sí, sí. Más bien la pregunta es... ¿Quién es Marta? Es lo que te iba a decir. Ahorita te vamos a preguntar quién es Marta, güey, en la entrevista. Pues su mamá, pendejo. Exactamente. No, mi mamá se llama Aurora. No, sí. Se llama Marta. Mucha gente piensa que es por Batman y Superman, güey. Mucha gente piensa que es por el pedo de la película de Batman v Superman. Que la mamá de los güey se llama Marta. Y eso los lleva... Si no la han visto, la chingaron. Eso los lleva a la reconciliación. Pero no, mi jefa se llama Marta, güey. Entonces, nada más. Todo fue a causa de que... Por el humor que manejo, lo comentaba antes de grabar con ustedes. ¿Y tus abuelos, espérate, no eran fans de DC Comics, güey? Que hayan dicho... No sé. Mamá de Batman y de Superman. No, no creo. Mis abuelos, no, güey. Ya tienen como 20 y tantos años que se murieron, güey. Ellos eran de rancho. Ellos leían la revista Vaquero, no DC Comics, güey. Sabes que no. Eran bien fancies. Eran bien acá. ¿Ah, sí? Sí, eran fancies. Con razón eres bien fifí, güey. Más o menos. A ver. Soy fufú. A ver, Milalo, ¿qué? Oye, pues ya mejor nos aventamos la entrevista, ¿no, güey? Pues igual y sí, güey. Si no me calla, no me callo, güey. Entonces, dale. No, pues igual íbamos a sentarnos la entrevista. Sí, güey, a ver. Ya como que empezó aquí el pedo. Chido. Sí, ya está fluyendo la conversación. Regularmente hacemos primero el episodio. Ajá. Y luego ya hacemos la entrevista, güey. Ya teníamos contemplado hacer primero la entrevista y luego el episodio. Entonces vas a ser el primero. Como quieras, como quieras. Vas a ser nuestro primero. Muy bien. ¡Ay, perro! No sé si asustarme o emocionarme, güey, pero... Al final nos cuentas cómo te sentiste, güey. Bueno, hijo... Hijo de Marta. Está bien claro. Oye, hijo de Marta. Oye, hijo de Marta. Hijo de Marta. Bueno, empezaste con los vlogs. Simón. ¿Cómo vino ese pedo, güey? O sea, ¿de dónde viste al Whatever Tomorrow? Dijiste, quiero ser vlogger, güey. ¿Cómo estuvo el rollo, güey? Honestamente fue más por aburrimiento que por otra cosa, güey. Fue porque ya manejo mis años. Entonces, todos mis compas se casaron. Como que hubo así una enfermedad de que todos los güeyes se casaron. Y me quedé yo así soltero de que ya empecé a ir al cine solo, güey. Sí, man. Este, de que iba a echar Cheve solo a los bares. Y consumía mucho YouTube. Hasta la fecha consumía mucho YouTube. Pensé que iba a ser consumido. Consumía mucho Cheve. Cheve también. Hasta la fecha también. Eso. Entonces, un día llegué a una tienda departamental muy conocida en Juárez. Y vi una cámara en oferta. Una cámara de acción. Y dije, voy a hacer videos. Porque siempre veía que a los youtubers se la pasaban bien bomba. Que se iban a lugares. Sí, claro. Que se iban a gente a madre. Y así, se le han de pasar chidos esos güeyes. Entonces, la compré. Y me empecé a ir al centro de Juárez a hacer videos. Y preguntarle cosas a la gente. Pero yo no salía. Yo solo los grababa. Y detrás de la cámara yo les preguntaba. Ah, ok. Ah, porque mi rollo era que no quiero que nadie sepa que soy yo. Era como el incógnito, ¿no? Y de ahí surgió lo del logotipo. Que son solo los lentes. Antes se usaban lentes. ¿Te hubieras comprado una máscara de luchador? No, no, güey. Es muy original ese pedo, güey. Exactamente. Ya te ibas a ver como... Si algún día pensé ponerme así como la campamocha. O la campamocha gris, güey. No sé. ¿Cómo se llamaba? La chinche pedorra hinchada. Una madre así, güey. Como haciéndole pinche una sátira. Al escorpión dorado, pero... Dije, nada, o sea, sí. No quiero que la referencia quede tan marcada. Y empecé a darle a mis videos. Pero sin saber nada. Y de ahí viene lo de hijo de Marta, güey. Que querías que fuera algo así medio secreto, güey. Entonces dijiste, no voy a poner... Hola, soy Hugo, güey. Voy a poner, hola, soy el hijo de Marta. El Hugo oficial. No, güey. Sabes que lo del hijo de Marta proviene justamente del escorpión dorado. De que yo también manejo un humor muy parecido, güey. Muy cargado, muy llevado, muy de mentada de madre. Entonces yo decía, algún día en la calle alguien me va a mentar la madre. Algún día me voy a topar a alguien. Me va a decir, tinga, tu madre. Y yo decía, para que ya sepan cómo se llama mi jefa. Y fue de ahí que le puse el nombre a la página así, güey. Lo del secreto era de los lentes. Lo de que en el logotipo solo hice el hijo de Marta y los lentes son mis ojos. O sea, sí es de una foto real el logotipo. Pero no se ve más que los lentes. Entonces dije, oh, quedó chida. O sea, ya cuando me invitaron a un proyecto en Juárez, en una página que se llamaba Mr. TV. Pertenecía a Megaradio. Ellos me dijeron en la entrevista. Me dijeron, oye, güey, es que estás muy cagado. Porque platicando así estábamos riendo mucho. Y ellos más. No sé si de mí o conmigo, pero se reían mucho. Es de cuenta que me dijeron, es que estás muy cagado. Y cotorre es chida. Deberías de salir. Y yo, no, 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 en la vida. Qué chido de salir. Yo enfrente de una cámara con esta cara, güey. Entonces me insistieron acá tantillo, como dos minutos. Y dije, bueno, pues se arma. Y salí. Empecé a salir ahí ya enfrente a cámara. Y ahí me acostumbré ahí hasta la fecha. ¿Cómo fue tu primer video que saliste, güey? No te mames, güey. Estabas cagadísimo. Sí, güey, te juro que la clásica, pues obviamente los videos son editados. Y la clásica de que hay que una gente es el hijo de Marta. Y el día de hoy presentas, ¿no? El concepto del video. Entonces ese día me acuerdo que era para Día de las Madres. Y fuimos a un lugar que, ¿puedo decir nombres? Sí. Ok. Creo que ya no existe, pero la azotea. Y quémelos a la chingada. No, 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 no. El lugar se portaron muy bien. Y el video era basado en un video que había visto alguien ahí. Que fue la idea. Y dijeron, vas a entrevistar a la gente. Y le vas a decir qué tanto le dicen a su mamá. Que las aman. Entonces yo les decía. Ay, qué tanto pasa a tu mamá. A ver, márcale a tu mamá y dile que la ama. Entonces estaba cagado porque le marca a mi mamá. Te amo. Y la chingada. Y las mamás. Estás borracho. Cabrón. ¿Por qué siento que vi ese video, güey? Pues yo creo que lo viste, güey. Yo creo que lo viste. Sí, güey. Y te digo, aparte era basado en uno que existía. Similar. Podría ser que... Puede ser uno o el otro. Ajá. Entonces, estaba piratón el video. Pero yo no lo que preguntaste. Cuando yo estaba grabando la entrada del video, el intro. Pero neta que mi pierna derecha estaba así paradillo afuera en una banqueta del lugar. Y mi pierna derecha no dejaba de temblar. Era... No lo podía controlar. Era así imposible. Y la pura... El puro intro lo repetí como unas 35 veces. De que me trababa. De que caminaba mal. De que me movía. De que no podía. O sea, era imposible. Pero fue increíble el video. Y el Sammy que le mandó un saludo me tuvo mucha paciencia el güey. No, otra vez. Y yo le decía, es que ya meses. Pero yo decía, el güey ya está armentándome la madre. Ya fue el primero. Ya le mandó saludos a Marta, güey. Pero es que sabes que en ese tipo de situaciones, güey. O sea, uno en vez de desesperarse, güey. O en vez de así de que, este güey. O sea, uno como que tiene más paciencia. Porque pues era la primera vez que lo hacías, güey. Como pobrecito pendejo. Sí, no. O sea, sí de que no, güey. O sea, tengo que seguir hasta que este güey le salga bien. Entonces es como... Así me pasó con ese... No, no, no. Pero o sea, he estado en ese tipo de circunstancias. Donde una persona se atreve a hacer algo, güey. Que nunca se había atrevido a hacer, güey. Y o sea, como que hasta... Es así de que... Échale huevos, güey. Sí, dale, cabrón. Y ese güey sí. Ese cabrón. Pues era el que me producía ahí en Mr. TV. Y después nos hicimos muy buenos compas. Y son muy buenos amigos. Y después ya cuando falló el proyecto de ese Mr. TV. El Sammy me echaba la mano a mí editando mis videos. Y produciéndome y grabándome. Y la neta, mucho del hijo de Marta. Yo le echo la culpa. Y digo que se lo debo a Samuel Delgado. Que es un buen compa. Que él ahorita está en 31 Podcast. De conductor. Pero la verdad ese bato es un talentazo. Y me tuvo mucha paciencia. A todo el mundo se lo digo. No creas que es así como que no. Yo soy la... No, no. O sea, le debo mucho a ese vato. Y a mucha gente que he conocido. Pero específicamente a ese güey. Estoy muy gracioso con él. ¿Y Mr. TV era una página de internet? ¿O era un programa...? Mr. TV era como un tipo... ¿Alguna vez vieron el Social Channel? Algo así se llamaba. Que era como una página de Facebook. Que todo el día metía videos de diferentes secciones de gente. Como un canal digital. La neta no. Era... Bueno, Mr. TV hacía así. Estaba yo. Y luego había una veterinaria. O sea, era como... Como un colectivo de... Ajá. Como un colectivo de gente. Ajá. O de bloggers en este caso. Ok. De bloggers. Que estaban ahí... Ponían ahí sus contenidos. Pero el contenido pertenecía a Mr. TV. ¿No? En este caso a Mega Radio. Sí, ya, ya, ya. Entonces ahí estuve... Fueron... Fueron poco... Poco tiempo. Porque estuve ahí como unos cuatro meses. Una cosa así. Pero estuvo chido. Ahí aprendí... Aprendiste un chingo, ¿no? Algunas cosas. No creas que... Sí, muchachos. Pero sí... Fueron mis primeras experiencias. Les debo el animarme a salir frente a una cámara. Este... Y... Y... Aprendí ya más un poquito de cómo es el entorno. De... De ir a grabar un video. De una locación. De un set. O sea, aprendí muchas cosas. Y... Y me abrí muchas puertas. Porque conocí mucha gente. Entonces eso es... Eso es lo que... Hay que agradecer. Qué bien. Qué chingón, güey. Gracias. Oye, este... Estuve... No sé si te comentó Cepeda, güey. Ajá. Pero... Te tengo como una de mis referencias, güey. En uno de los episodios, güey. Que hicimos, güey. Ah, chinga. No, no sabía. Sí, o sea... Cuando... Cuando vi que saliste en la chela del perro. Yo ya sabía quién eras, güey. Ok. Porque, o sea... Yo me basé en uno de tus episodios para que... Para... Pues para una de mis investigaciones. Para la de Porter. Cuando hablaste con David Velasco. Ah, ok. No, no me comentó. Pero sí, este... Sí, bueno. Tuve esa plática con él. Sí. ¿Cómo... ¿Cómo estuvo ese rollo, güey? De que empezaste a... A entrevistar a artistas, güey. O sea, ¿cómo se dio, güey? La pandemia tuvo la culpa. La pandemia. Ajá, porque mi concepto es de salir a la calle a preguntar y de visitar lugares y así. Cubrir prensa. Entonces, aprovechando lo de cubrir prensa y el rollo de no poder salir y no podía dejar mi página abandonada o tan en el olvido, por la pandemia empecé a buscar artistas para entrevistar. Entonces... Tuve mucha, mucha suerte. De hecho, le comentaba yo a su peda que ahorita ya para encontrar un artista, para que te dé una entrevista, está pero sí en chino. Porque ya están todos activados. Ya recrearon toda su actividad. En ese momento los agarra todos como en stand-by. Como en el... Sí, pues aburridos en la casa, güey. Sin tours, güey. Sin presentaciones. Sin nada. Entonces tuve la suerte y que bueno, porque ahí pude entrevistar muchos artistas. Entrevisté gente de Colombia y de Ecuador y de Costa Rica y de Puerto Rico. Y lugares que no sé si en algún momento de mi vida me paré yo ahí. Pero estuvo chida porque entrevistaba a muchas bandas que nadie conocía. O que todavía ni sacaban un sencillo. Que apenas estaban en eso, en la promo de su primer sencillo. Y entrevisté gente ya consolidada. Como en este caso David Velasco. El Longshot. El Big Javi. El Dispector. Este... Es de los Caligaris. Que es un buen compa. Ya después. Ya post pandemia. Te tocó pues que la Garfield. Sí, ya. Es que yo he entrevistado por ejemplo a Pequeño Fénix. En un Tecate Supremo. Un post Tecate Supremo. Este... Y entonces ya me gustaba. Pero no había como tanta oportunidad de hacerlo. Entonces yo decía. Pues está chido entrevistar artistas. O sea, va a traer gente. Claro. Entonces sí busqué de... Te juro busqué de todo tipo. Bueno, no. No de todo tipo. De género similar. Pero buscaba de todos lados. El artista que pudiera. Andaba sobre ese grupo marrano. Híjole güey. Qué buena entrevista hubiera sido esa. Sí güey. Porque ya ves que se acaba de morir el vocalista. Antes de que muriera el vato este. Yo los busqué. Y como tres veces me dijeron que sí. Y al final no se podía por X o Y. Porque estaba en el hospital. No sé. La representante siempre me decía que... ¿Sabes qué? A la hora de la hora no se va a poder. Era a través de representante. No era trato directo. Las primeras que hice fue trato directo. Las primeras que yo conseguí fue trato directo por conocido. Por ejemplo, el primero que hice creo que fue Sencillez. Los Caligari. Pero ya lo conocía. O sea, ya era un compa. Y luego me fui a Longshot que también ya lo conocía. O sea, lo conocí aquí en Juárez. Y lo entrevisté en Juárez. Y a Longshot le propuse... Porque esa fue otra iniciativa que tuve. Un programa que se llamaba... O se llama. Porque todavía tengo la idea de hacerlo. Entrevista, entrevistadora. Así le puse. Y era darle la oportunidad a un fan de entrevistar a su artista favorito. Oh, qué chido. Y ese sí lo hice con Sencillez y con Longshot. Los logré esos dos. Después ya se fue complicando. Pero tú eras el fan, güey. Y tú aprovechaste. No, 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 carnal. No, no. Yo ya había entrevistado a los dos. O sea, yo ya había tenido esa oportunidad. Y lo pude hacer con dos fans. Y estaba bien chido porque... Hay gente que me ha dicho... Es que tú le diste oportunidad a alguien de hacer algo que quizá nunca en su vida hubiera podido hacer. Claro. Y sin sonar mamón. Pero dices, güey, qué chido. Se siente, ¿sabes? Sí, claro, güey. Sí, creo que Sencillez fue el primero. Cuando entrevisté a este Jonás, por ejemplo. El de Plastilina Mosh. No, mami. Fue una... Una odisea. Ese vato tuvo una... Ese cumpleaños salieron en su casa. Y tuvo un rey ahí en su casa. Y se hizo un desmadre. Y se le fue el internet. Y se le fue la luz. O sea, en el pleito que hubo en la casa uno de los chavitos llegó y pateó, güey, las cajas del internet, güey. Que botellazos, no sé, güey. El güey llegó. No, discúlpame, carnal. Sí, pero le metió a un tipazo. Un tipazazazo. Yo dije, va a ser fresón. No, no, no. Un tipazo. Vi a Javier, el de inspector, también un tipazazazo. El Andrés Canaya fue el primero. Ya me acordé. El Andrés Canaya, a ese vato lo escribí en el Instagram. Oye, carnal. Mira, quiero hacer esto. Y así me hace una entrevista. Y esa, por mi inexperiencia, no la grabé. La transmití en vivo y no la grabé por pendejo. Uf. Pero esa fue mi primera entrevista. ¿De dónde es Andrés Canaya? Es de ahí, de la Ciudad de México. No, no. Pero, o sea, ¿de qué grupo? Él tocaba en una banda de punk rock que se llamaba Los Tungas. Y ahorita ya se hizo solista. O sea, ya tiene un rato solista en su proyecto. Se llama así, el Andrés Canaya. Él se llama Aldo. Los Tungas se escucha como un grupo africano. Busca a los Tungas en Spotify. No te vas a arrepentir, te lo juro, si te gusta el punk. Sí, sí, me gusta. Te van a gustar esos vatos. Es punk divertido. Simón. Es un punk bien chingón. Y el Andrés Canaya es como música acá de guitarrita. Más tipo Maverick, como una mezcla por ahí. Ok. Pero la verdad, el vato compone muy chido y canta muy bien. Y es un tipazo. La verdad, muy agradecido porque fue el primero. Y la neta, es un tipazazazo el güey ese. Y ya de ahí fui, pues, buscándole de todos lados y conocí. Y ya aprendiste a pecarla a grabar. A grabar. Sabes que es que en el Instagram, cuando haces... Yo las empecé en Instagram, güey. Haces la transmisión en vivo. Las primeras eran en vivo. Y luego después te dice, deseas ponerla en tu feed o guardarla. Sí. Y yo esa vez no vi esa opción. Yo como que estaba todo nervioso. Sí, ah, güey. Entonces, nada. Se va a borrar, se va a borrar. Sí, y la borré. La borré. Mi cagada, pero así. Y ya después mi trato ya era con representantes. Empecé siendo con artistas y después ya era con el representante. Y ya me pedían requisitos. Ya como que fui escalando. No sé si para bien o para mal. Porque era más fácil que el artista directamente. Pero ya después los mismos representantes te mandaban por correo a los artistas que manejaban. Entonces ya podía ser como un catálogo. Y cuando ya llegas al punto de hablar con representantes, ¿te cobran por tener la entrevista? No, 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 es como de mero querer. Porque también hay algunas que me negaron. O sea, también hay algunas que me negaron. O que no te contestan. O que no te contestan nunca. Este, hay una pendiente ahí y la voy a decir. Vale, espero que ahora que venga el paso se me haga. Con Paco Ayala de Molotov. Ok. La anuncié como tres veces y el vato así, siempre le pasaba algo. Así a la hora de la hora me decía, carnal, pero me avisaba. También se agarraban a putazos ahí en la fiesta de la casa, güey. Siempre me avisó el güey. Y por eso no tengo nada así como de, ah, pinche, no, 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 no. Las tres veces que pasó algo, me avisaba como dos horas antes. Carnal, no voy a poder por X o Y. Entonces yo decía, va, le pasó algo, ni modo. Hay que entenderlo, ¿no? Es parte de ahí. Y menos cuando no eres nadie a nivel, este, bueno, a nivel artístico. De que ellos digan, ah, es que no lo van a entrevistar a este güey. Y, no, pues a ellos les vale madre, honestamente, ¿no? Sí, o sea, la neta, la neta, o sea, no perdía nada el güey con nomás acá de que, ah, güey. Fanearlo y ya. Simón. Entonces ya después él me dijo, ay, ¿me avisas cuándo? Y yo, Simón. Y ya nunca yo le dije nada. Es que así como que, pues ahora no quiero. Pero no, obviamente tengo la idea de poder entrevistar a Molotov porque es una de mis bandas favoritas. Entonces que yo, poderlos entrevistar para mí sería, güey, como un pinche logro. Sí, claro. Claro, no, entonces ojalá en una de esas que estén acá por Juárez se pueda armar una entrevista. Estaría bien chingón. Chingónsísimo. Qué chingón. Eso ahí los invitas a un episodio aquí también, güey. Claro, claro que. Que ya hicimos su historia, güey, pero. La Molotov es una mano, güey. Sí, pues también es una de nuestras metas, güey, de poder, o sea, empezar a tener invitados ya, pues más consolidados, güey, y más famosos, podría decir. Pero no, pues qué chido que has tenido la oportunidad de platicar, pues, o sea, con artistas que a ti te gustan, güey, más que nada. Sí, 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 sí. Y no, y que tienen ya cierta trayectoria y un nombre, quieras o no. No, sí me siento orgulloso de algunos de los que he logrado, este, y de haberlo hecho solo, porque yo le empecé a escarbar solillo, a ver qué salía. Sí, o sea, no fue que, ah, güey, gracias a mi compa. Ajá, ajá, sí, sí, le moví, le moví yo por mi lado y tengo todavía ahí algunas espinillas clavadas que espero poderlo. Al rato, al rato, güey. Ojalá sea, que se armen. De hecho, por eso quisimos tenerte invitado aquí. ¿Para qué consigue? No, no, güey. O sea, porque tú has tenido trato con muchos artistas que igual y ya hemos hablado de ellos o vamos a hablar de ellos. Y pues tú, de la historia que haya preparado Lalo, igual y tú vas a sacar algunos datos que nosotros no hayamos encontrado y tú nos puedas aclarar. Y son, vienen de la... De primera. De primera fuente, exactamente. Sí, ojalá y sea un artista que sea de esos y que les pueda aportar mucho. Ojalá que sí. Ahora, güey, nos mencionaste cuál fue el primer video en el que tú saliste, güey. Pero cuál fue el primer video que tú grabaste, güey, sobre qué fue, güey. El primer video que yo salí a grabar con mi camarita de acción en el centro de Juárez fue pidiéndole a la gente que me mencionara, según su perspectiva, cinco cosas importantes de Juárez. Así como mi idea siempre ha sido o la primordial es como resaltar Juárez para darlo a conocer al mundo, ¿no? Entonces, sí estuvo muy cagado ese video. De manera positiva, porque reconocido mundialmente ya es... No, no, no. Obviamente de enseñarles que no todo es pedo malo, ¿no? Que hay cosas chidas. Pero sí hubo ahí respostillas medio piratas. Hace una chava que me dijo que los cholos, los marco corridos, las cumbias, las caguamas y los burritos. Algo así me dijo. Y yo, cabrón. Dije, no, pues te pienso que estamos... O sea, me mencionó las cosas que le gustan. Sí, yo dije, ¿qué? Dije, cinco cosas de Juárez, no tus vicios acá, ¿no? El sexo. Jorala. Sí, me dijo acá como que... Órale. Pero te digo, para mí era como de... Que me dijeran, ah, pues los bravos, tintán. Claro. Y ahí había gente que lo hacía. Pero no había gente que me salía con cada madre. Sí, siempre hay gente que... Las maquiladoras y los jarochos. Y yo, no, como... Los jarochos, güey. Sí, porque sí me metía... Me dio un clave. Ahí hay en tu página web, güey. En tu Facebook y todo el pedo, güey. Y sí vi que tienes algo así como que es como que tu insignia, ¿no? Acá de... O sea, de que Juárez, güey. O sea, quiero demostrar lo que es mi ciudad. Sí. Ese era tu propósito al principio. Ajá. Y luego empezaste a moverte por otros lados. O sea, fue de... Porque también tienes así... Tienes de que vas a conciertos y entrevistas a gente afuera de los conciertos. En la feria del tequila. Sí, güey. Usted, como dices tú, en el centro, güey. O sea, hubo como que una... Andas en todo el desmadre, güey. Sí, es que se ha hecho como un híbrido muy extraño, güey. Porque yo quería ser Luisito Comunica, por decirte algo. Ok. Y terminé siendo un híbrido entre algún bloguero, entrevistador, prensa, fotografía. O sea, se convirtió en todo. Entonces, mi idea principal sigue siendo resaltar a Juárez en el buen ámbito, en las buenas cosas. Es que el creativo Comunica Tomorrow. Es que el creativo Comunica Tomorrow dorado. Sí, realmente que se fue hecho haciendo y mutando muy raro. Pero ha estado chido. Me tuve la suerte, y esto sí lo he presumido varias veces, de ser acreditado como prensa en el Foro Sol de los Caligaris, en 2019. Mi gran orgullo de esto es decir, ¿tú qué crees que yo sentí cuando la persona que te está acreditando en prensa te dice, tú eres el único medio que no es ni de la ciudad ni del Estado de México? Yo era el único medio de fuera de esa zona, en el Foro Sol. Yo siendo de Juárez. Y cuando la gente se acerca, ¿de dónde eres? De Ciudad Juárez. Y está chida porque ahí conocí mucha gente de Cancún, que escuchaban así como ahí en el concierto que yo era de Juárez, así. Y luego las de, oye, ¿eres de Juárez? ¿No eres de aquí? De la ciudad de México. No, ¿y Juárez qué onda? Y así, nosotros venimos de Cancún, venimos de Monterrey, venimos de Torreo. Pensé, ¿qué iba a decir? Entonces, ¿tú eres de Juárez? ¿No eres de aquí? Sí. No, pues ya se la sabe mi compita. ¿Cartera, reloj, celular? Nunca tenías la suerte, espero nunca tener la suerte. No, no, poca madera. Oye, ¿y andabas movido? No sé por qué, güey. No lo he movido jamás, tampoco. No, pero con los de Conecta, güey, que eran este... Ni conectaban ni andaban movidos. ¿Los de los viajes? Simón. Ellos son compas y siempre... Julio, güey. Es que ahorita que dijiste, me acordé de Julio López, que es súper fan de los caligarios. Simón, Simón. Julio andaba en ese concierto. Yo esa vez, yo viajé por mi lado totalmente. Órale. Pero generalmente a Pal Norte o a Tecate República o así a festivales, viajo con ellos. Ah, ok. Patrocina. Igual y porque yo también he andado por ahí, güey. Igual y yo creo de ahí, güey, como que yo creo que te topé, Simón. Los hemos visto, ¿no? Simón. Sí, sí, ahí con Julio... La verdad, el concepto que tienen ellos se me hace bien chingón para los viajes. Sí. Y que es pura raza que va con el mood que tú traes. Sí, sí. Entonces, eso es lo así chingón. A donde vaya Conecta y yo pueda pagar para ir, yo voy. Entonces, sí, por eso es muy metido con el rayo de Conecta. Y aparte ya es que hace también sus conciertos y esas cosas. Sí, claro. Ahí en el... ¿Cómo se llama? En el anexo. En el anexo. Ajá. Entonces, también ahí con Julio. Que a veces nos da chance de cuando se puede de ir a tomar fotos. Sí, pues me imagino que de ahí fue donde entrevistaste a la Garfield, ¿no? No fue por Julio. No, no, no. Pero, o sea, de ahí mismo el anexo. Sí, en el anexo. Sí, sí. No, te digo, Julio, la neta, la neta, se porta bien chido cuando se puede hacer el paro. Eso está muy claro. Y lo tenemos así. Cuando se puede hacer el paro, te lo hace. No es alguien que te diga, no puedo por no querer. Sí, mon. El Julio es muy, muy honesto y yo creo que por eso me cae también. Si se puede, sí. Si se puede, sobre escarrar. Se arma. Y pone todas las cosas a la mano para que se armen. Claro. Pero cuando no, no. Y los viajes sí. Gente con viajes, con conectas y pueden siempre a sus festivales. Ya mente el gol. No, sí, sí. Sí tienen un rollo muy chido. Muy chido, sí. Oye, güey. ¿Sabes qué? Siempre que entrevistamos a alguien, tenemos una dinámica. Dime. La dinámica está olvidada, güey. Mano sucia. Esta dinámica se la hacemos al principio antes de empezar la entrevista, güey. Pero mira, más vale tarde que nunca. Bueno, pues nuestra dinámica es muy simple, güey. Siempre la hacemos al principio de la entrevista, pero pues no hay pedo. Vamos a hacerla ahorita. Son dos preguntas. La primera es ¿cuál ha sido tu concierto favorito que hayas visto? Y la segunda es si tú tuvieras toda la lana del mundo, ¿por quién pagarías más por verlos en vivo, ya sean vivos o muertos? Tiempo. Ok. Mi concierto favorito hasta la fecha, por el orgullo que me genera, es el que les acabo de decir los Caligaris. Caligaris. Oye, güey, como el video que salió del señor que anda vendiendo cerveza. Cerveza, sí. Y el güey bien prendido. Sí, te mandé el video, ¿no? Creo que sí lo vi. Prendido. El cubetero ya lo encontraron, lo premiaron, lo invitaron a su evento del pabellón M. Ah, qué chingón. Justamente por eso esa banda la admiro tanto. Es rasota, güey. Y lo que ves en el escenario, eso mismo es abajo del escenario. O sea, la neta, la vibra de esos güeyes. Pura felicidad. Siempre es bien gente y bien chidos vatos. No se niegan una foto, no se niegan un autógrafo. Atienden hasta la última persona que esté ahí. O sea, a veces es complicado y hay que entenderlo. Pero la neta, la neta, por eso admiro tanto a esos güeyes. Obviamente admiro mucho a Gastón, a Longshot, que también lo conozco. A Porter, hablando mexicanos. Café de Cuba, Molotov. Admiro muchos, muchos, muchos. Me gustó mucho haber visto a los Foo Fighters, por los que les platicaba ahorita, que los pude ver en el Paz Norte antepasado o pasado, no sé cómo decirle. Y la banda por la que más feria pagaría, yo creo sería poder volver a ver a Queen con... Bueno, volverlos a ver, no. A Perro, ya los vio. Y puso a los Caligaris. No mames. Poder verlos. Bueno, puse a los Caligaris antes que a los Foo Fighters, güey. Ajá. Pero los puse porque yo estoy muy orgulloso de lo que lo ve ahí. Sí, no, no. Concierto favorito tuyo, no favorito. Sí, 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 sí. Para mí los Foo Fighters es otro pedo, pero para mí, por lo mío, el de Caligaris. Y poder ver a Queen con Freddie Mercury. Estaría mucho. Es real que si yo estoy en Chinguelana y pudiera revivirlo para verlo, yo lo haría. Sí, Freddie Mercury no mames más. Van varios que dicen de Queen con Freddie Mercury. Sí. O sea, quisiera ver a Pink Floyd, pero no creo que sea tan difícil, a menos que haya mucha negación, ¿no? A Led Zeppelin también me moría verlo. A mí Led Zeppelin. Sí, Led Zeppelin. Yo creo que Queen con Freddie y Led Zeppelin sería el segundo. Así como, no mames, Led Zeppelin, güey. Es que sí, como que a veces escuchas música que no te tocó en tu época. Y si dices, güey, es que ¿por qué nací tarde, cabrón? Porque me tocó el reggaetón, cabrón. Porque yo conocía a Bad Bunny. Sí, la neta sí. Que también, honestamente. Que también Bad Bunny, si estás viendo eso. ¡Culo! No, 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 güey. Como artista, no me gusta para ni madre. Su música no me gusta para ni madre. Benito, hermano. Pero lo que el cabrón ha logrado. No mames. Sí, dices, güey. Una pistola. Ajá. Dicen, no mames, pinche vato. No sé si él o sus relaciones públicas, sus representantes. No sé. Pero lo que el güey ha logrado y sigue logrando, está muy cabrón. Hay que aceptar. Se han movido masas a lo estúpido. Sí, sí, sí. Yo lo vi gratis cuando fue a Juárez, güey. No mames. Yo lo cubrí como prensa, güey. No sabía que había venido a Juárez gratis, güey. No, no, no. Cobró los boletos. Yo lo vi gratis. Ah, ok. Sí, o sea, él sí cobró. Yo lo vi gratis. Y ahora la raza se pelea por los putazos. Digo, se vea putazos por los boletos, güey. Sí, güey. Qué pedo. Pero no, sí, está muy cabrón. No sé, güey. No me gusta su música, pero está muy cabrón. Ah, sí. El tema es Bad Bunny en la cara. Bad Bunny, si quieres una entrevista, aquí está eso que llaman música. Nosotros no hablamos mal de ti. Incluso ya te dedicamos un episodio. Ahí sí me cagas y eres muy mal luchador. ¿Traes algunos proyectos, algunos planes a futuro cercano? No, estoy enfocado ahorita en el Hijo de Marta totalmente, en retomar mis videos a buen ritmo. Y en los festivales que ya también van a volver en Juárez. Entonces, ahorita es mi prioridad. Entonces, es muy probable que te topemos en los festivales ahí, entrevistando gente. Sí, muy, muy probable. Ok. Ya estoy ahí por algo. Ya ando armando las ideas para poder ir a armar buenos videos ahí. Pero sí, es muy probable que me vean por ahí. Nosotros. Tienes, perdón. ¿Tienes alguna agenda de días que saques videos o cómo vas saliendo? Estoy intentando hacer uno por semana, pero las últimas dos semanas de... La última semana de marzo y las primeras de abril me atoré por una cuestión ahí de un video. No puedo decir por qué, pero me atoré. Entonces... Ahorita detrás de la cámara nos cuento. Entonces, ya tengo ahorita otro video grabado y ya viene, por ejemplo, los chicharrines van a estar en Juárez festejando a los niños para los últimos de abril. Ya están bien viejos, ¿no? Pues, me veo más viejo yo, güey, pero entonces no, por eso no creo que... No, 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 que se vean que están. Sí, ya están grandes, ya. Yo estaba en primaria y andaban en su apogeo, güey. Sí, 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 sí. Sí, no, no. Ya tienen sus años los señores. Entonces, ahí anda viendo la posibilidad de hacer una entrevista con ellos. Y un video en el... Bueno, una cobertura en el evento. Entonces, para mí es como volver a ser niño, en la neta, ver a los chicharrines. Y luego ya de ahí vamos al primero de mayo a las batallas de freestyle. Oh, de hecho, de hecho hoy publicaste sobre eso. Ajá, Simón. Las batallas de la FMS. Y el asesino y... El lobo de este pario. Entonces, sí, ahí va otro video. Y luego ya viene... ¿Qué chingo sigue? Ah, sigue Ed Maverick. Y luego sigue Tecate Supremo. ¿Ed Maverick dónde, güey? En Centro Cultural Paso del Norte, en Juárez. ¿O va a estar en Juárez? Sí. ¿Cuándo? Boletes agotados, 4 de mayo. ¿4 de mayo? Sí, man. Ese no sé si vaya a verlo por verlo. Porque tengo ganas de ver al chavo ese tocando un concierto completo. Sí, yo también tengo ganas de verlo. Y compré mis boletos. Ahí sí, no dije, no me voy a esperar a la prensa. Voy a mis boletos. Los compré. Pero si hay posibilidad de cubrirlo, pues también no lo aventamos. Pues si te dan boletos de prensa, yo te compro tus boletos. Muy bien. Y disfruten el concierto, muchachos. Cortamos esta, ¿no? Ya no. No, no, sí. La neta, tengo muchas ganas de ver a ese güey. Porque lo he visto en festivales y se me hace muy chido lo que hace. Y a la edad que lo hace. Me hace muy cabrón el chavo. Entonces espero que lo pueda ver. Y ya, el que más estoy esperando es el Tecate Supremo. A ese sí le traigo ganas. Yo creo que ya sigue el Rey, que es el de bandas. Música de banda. Sí se va a hacer eso, man. Sí, va a ser de dos días, güey. Va a ser de dos días. ¿Quiénes son los estelares, güey? Sí, el banda El Recodo, la MS. Esa madre lo te quedan desde hace como tres años, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Lo junto con el Juárez Music que cancelaron. Güey, pues va a estar perro, güey. Sí, se vienen cosas chidas. O sea, espero que... Y luego también viene La Cuca. Ah. Las Anitas. Y otro... Ah, Reino, pero Reino todavía no van a fechar. Ok. Entonces, este... Son los que he visto anuncios que recuerdo ahorita. Y por eso ya te digo, ahí voy armando mi agenda de los videos que tengo que hacer, ¿no? Más lo que se vaya logrando en las fechas que no haya festivales o conciertos. Chingón. Pues yo creo que nos vamos a topar en varios eventos. Me saludan si me ven. Sí, claro. Sí, si no los saludo y creen que los vi, no los vi. Generalmente saludo a la gente que veo porque hay gente que sí me reclama. Ah, pinche mamón, no me saludaste. No, si no me reclamas y te... Perdón, si no me saludas y te reclamo. Ah, me reclamas pero me saludas. Ok. Este, sí, porque hay gente que dice, no me saludaste, este, neta sí me pasa en la calle que me saludan. Y, ¿qué onda, güey? Y lo decimos que no sé si me conoce o si conoce la página, güey. Entonces, sí me ha pasado y digo, ah, ¿qué onda, carnal? No quiero ser mamón, pero no sé quiénes son, güey. Sí. Sí se me da el pedo la verdad. Ah, qué culo si no sabes quiénes somos, güey. No, no, sé. Oye, pero saliste, pero saliste en este... Este entrevistamos, güey. No, fíjate que donde me han entrevistado y me han invitado a sus programas, siempre termino siendo muy buen camarada de la gente que me invita a sus programas. Sí, güey. Porque me interesa el proyecto, son proyectos generalmente que ya escuché alguna vez, ya es que te lo decía ahorita. Ya no se escuchó. Me gusta, o sea, ya no se ha escuchado. Y ya otros, por ejemplo, la historia de México, de Fudanchelas, a los de la chela del perro. Son programas que quizá no he escuchado todos, pero sí me da oportunidad de echarles ahí un ojo, porque está chido saber que hay más gente que trae la misma inquietud que tuvo sin parar de hacer algo y de dar a conocer proyectos chidos, ¿no? Por eso. No, pues qué chingón, hijo de Marta. Hijo de Marta, exactamente. Ahorita que mencionaste que a veces me reconocen por mi página. ¿Cuál es tu página? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes sociales? Estoy en Facebook, Instagram y Twitter como el hijo de Marta. También en TikTok, pero no hay nada más que dos videos ahí. ¿Y bailando? Sí, encuerado. Es nomás el hijo de Marta. O sea, no hay otro hijo de Marta. No. Bueno, sí, el hijo de Marta es aún. Pero es que si pones el hijo de Marta en Google, sale el hijo de Marta en Google. Y abajito sale mi página web. Y en la página web es www.elhijodemarta.com. Entonces ahí estamos. Y en YouTube. Todos los mensajes. Ah, y en YouTube. Ay, me sigue pinche YouTube. Nosotros te vamos a seguir. No te creas, yo ya te sigo. Yo también. Sí, sí. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Este, ahí estamos también. Es donde más te mueves, en Facebook, ¿no? En Facebook es donde no. Ok. Bueno, pues sigan al hijo de Marta. No es grosería. Simplemente es el hijo de Marta. Acá, Hugo. Mi mamá sí es grosera, pero no es grosería. Perfecto, pues. Estamos listos para grabar un episodio con el hijo de Marta como invitado para que lo chequen. Sí. Muchas, muchas gracias a todos los que escucharon. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Bye. Bye. Gracias por ver el video.